Instituto Superior Tecnológico de Guarmey, admisión 2017, título a nombre de la Nación. En solo 3 años, carreras profesionales, industrias alimentarias, tecnología pesquera, producción agropecuaria, enfermería técnica, computación e informática, examen de admisión 26 de marzo. Instituto Superior Tecnológico de Guarmey, requisitos, certificado de estudios nivel secundaria original, partida de nacimiento original, copia DNI, no se paga mensualidades, examen de admisión 26 de marzo. Instituto Superior Tecnológico de Guarmey, te ofrecemos aulas con monitor y multimedia, auditorio, laboratorio, sala de cómputo, servicio de internet, becas, semi-becas y otros, informes e inscripciones. Avenida El Olivar, Manzana A, lote 10, Guarmey, teléfono 400812.